Bienvenidos, clientes. En Kmart encontrarán lo que buscan. ¿Quién está en tu lista? La mamá de mi novia, que es durísima. Martha Stewart Everyday ablandará su corazón. ¿Y para mi novia? Pasa por joyería. Cool. Nuestras nietas quieren estas muñecas. Bratz. Bratz. No, Bratz. Un gran regalo. Oh, vamos. Mi esposo que tiene todo. Menos una TV Sony Bravia LCD en electrónicos. ¿Cómo lo supiste? Es que soy brillante. Kmart, brilla en estas fiestas. Kmart, brilla en estas fiestas.